¡Hey! ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a un nuevo video en este canal. No sé si vaya a ver este video, la luz del día, pero tenemos ahí... Está mandando varios sobres de medias y cosas así con TotsUltimate. Vamos abriendo varias cositas de estas. Nada más para ver si vale la pena guardar los sobres y todo eso, ¿no? Aquí tenemos dos Player Peaks. No sé por qué solamente dos. ¿Cómo juega KakaFood Verde? Y me salió ayer. Es muy bueno, pero no es top, 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 top. No me parece, pero sí es top. Es buen ardo, güey. ¿Player Pick o Firmino? Chicos, a ver, no sé si banquen. Yo me haría antes a Firmino que el Player Pick. Firmino es una muy buena carta. ¿Puedo haber sido mejor? Sí. Pero es una muy buena carta, hermanos. No me vayan a decir que no, ¿eh? ¿Se hace a Firmino? No, o sea, se hace a Firmino. Antes que aquí esa sí se hace a Firmino, hermanos, 100%. A menos de que utilice Seria... Porque tampoco Firmino es una carta que sea un cambiaquipos absoluto. Es una carta muy asquerosa, pero no es un cambiaquipos absoluto como Bale Endofanera en su momento. Entonces, si de verdad ocupa los links de Kiesa y un extremo, pues me haría antes a Kiesa. Pero si no es tu caso, Firmino, ¿eh? Todos los días de la semana. Design. Muchas gracias. Tenemos el primer Tots. ¿Ultimate? No. Otamendi. Chicos, van a baitear mucho, ¿eh? Van a baitear mucho los de la Liga Noswey. Mau, gracias por la sub, hermano. ¿Cómo estás? Los que tienen a Alisson triunfaron. Y sí, porque es un hyperlink muy, muy, muy bueno. Me espero a que salga Benzebabs. A mí, chicos... Ay, lo puedo hablar en el video del contenido. Va a salir Asensio, hermanos. Va a salir Asensio Endofanera. Si me preguntan a mí, miedo me da, hermanos. Miedo me da que salga Asensio Endofanera porque le acaba de quitar un puesto a alguien más. Miedo, mamita, The Clan Rise. Me encanta. Es que el mensaje este de los Awards Winners no es el mensaje más claro del mundo, ¿eh? ¿Puedes Discord? Ahorita, 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 Santi no. Manuel, mejor dígame qué le salió y ya, hermano. Ya está Milner. Aparece en nuevos. Sí, Milner estaba también en la sección de objetivos, chicos. Está en la sección de objetivos. Título. NetSec, ponle. Arranca Tots Ultimate. Arranca Tots Ultimate con cartas Award Winners y Endofanera. Algo así, cabrón. Arranca Tots Ultimate y nuevos Endofanera. Y eso. Arranca Tots Ultimate con nuevos Endofanera. Perdón. ¿Dónde envió medias, hermano? Tienes a Bobby. Tienes el Player Pick de Icono. Tienes a Kiesa, si es que te interesa. Yo creo que la prioridad ahorita, chicos, es Bobby. Bobby Firmino es una muy buena carta, hermanos. Muy, muy buena carta. Ya me había dicho, brr. Gracias por la suba. Igual, Roberto. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. Chicos, ¿este Tots de dónde chingado salió? ¿Del inicio de sesión o de dónde? ¿Brasileiro? Bueno. Marcelo Grohe. Chicos, nos confirman que los Award Winners sí salen en sobres normales también porque acaban de sacar un Terestatuen. ¿Cuál es tu ID? Comando ID en el chat, hermano. Yashin en el Pick W. Yo lo firmaría. El problema es que los links son... ¿Ya están los Ultimates? Ya, ya están. Espero el domingo para que se vayan los Tots malos. ¿Por qué esperarías al domingo? Wow. Oigan, cabrones. Por cierto, qué asco lo de Frafilter, ¿eh? ¿Cómo chingado va a sacar a Mataus Footverde y a Pelé Prime? No me jodan, hermanos. Torres, güey. Torres es el niño, hermano. El niño Torres tiene carisma, güey. Me salió Lewandowski Morado en el 3084. Sale atrás de los Tots en jerarquía. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso que es un buen Fradato, hermano. Si ven ahí un Tots, puede haber detrás cartas Award Winners. ¡Otra cosa, chicos! No sé si van que en factores. Pero es que hasta es preferible sacar una carta a Tots que una Award Winners. Ahí les va por qué, güey. El diseño de Award Winners no es... A ver, feo, 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 no es. Pero tampoco es la gran cosa, ¿eh? A mí me parece más bonito el diseño de un Tots normal, de un azul, que el Award Winner. No, nada, quería decirle... No, mamen, chicos. Yo con mi puto Varesi ya notarás que ningún icono... Presta atención, el pick de League One me salió Tabernier. Ah, cabrón. ¿En serio? No, güey. ¿Cuál player pick de League One? ¿Cuál player... Güey, no ha habido player picks de League One o sí, chicos? Según yo, no. ¿De qué hablas, güey? ¿Qué dices? Se les hace más guapo el diseño de los Award Winners. Ok. Pero ya será cuestión de gustos, ¿no? A mí no me gusta más que el del Tots. ¿Los potis salen en sobres? Sí. Ah, ¿en el player pick de compensación? Ah, cabrón. No, si te salió en el player pick de compensación... E hiciste un rango que te aseguraba puro League One, tienes que reclamar. Pero si no hiciste un rango que te dé League One, pues problemas, ¿no? Gaxito. Roxa, te hago más que a mi novia. Gracias por la sube, hermano. No diga eso. ¿Cómo estás? Bienvenido. Eh, chicos. No voy a abrir Tots asegurados, ¿ok? No se agüiten, pero... Meh. Meh. Ya vieron que están bien feos, güey. Prefiero abrir sobres de medias, güey. Mamita, güey. Mira. Hablando de Diogo Costa. Me encanta. Saito Huevo. Igual, chicos. No esperen. Ya se los había dicho. No esperen que los Tots Ultimate salgan a cada rato. Son Tots Ultimate. Son cartas de 800, 900, 1,000, 2,000, 3,000,000 de monedas. No deberían de salir a cada rato, hermanos, ¿ok? La única carta que hay que probar es Bobby. A volar, baby. Hago esto solo. Tal vez Milner también. Eh, Loki. Tú abre el sobre, ¿va? Tú abre, tú abre. Entonces... No sé, güey, güey. Yo creo que voy a estar aquí mínimo unas dos horas y media, tres horas más, güey. Sin problemas, chicos. Sin problemas. Roberto Carlos, Trophy Titans en el pick. Y a esas alturas de la vida, yo no lo firmaría, la verdad. 30-84, hermanos. 30-84. Milner es God Builder para hacer carta gratuita, chicos. Milner está bastante bien, eh. No me pueden decir que no. ¿A qué hora almuerza? Ya desayuné. Si te refieres a la comida, comida, pues más al rato, bro. Son las once de la mañana. ¡Uh! ¡Terrestatuen, chicos! Que Cristiano si hubiera estado en el Tots Ultimate y te hubiera salido. Una lástima. Chicos, no es feo el diseño de los Award Winners, pero me gusta más el azul. La verdad. Igual. Carisma, ¿no? Es preferible tener una carta morada porque la puedes presumir. De mira, salió. Los potis no tienen rango. Ah, no se pueden vender. Firmino o me hago el icono. ¿Qué hiciste decir, no, Quique? Chicos, para mí Firmino mucho más que el icono, eh. Y no es que el icono sea malo, malo, malo. Pero es que con Firmino estás asegurando una carta muy buena, chicos. Firmino es una muy buena carta, hermanos. Entonces, yo la verdad sí me haría antes a Bobby, eh. Lewandowski. Bien, buena media. Buena media, mejor persona. ¿Descartó medias? ¿En serio? Hermanos, si escartaste medias para que abriera otro sobre, vuelve a mandar. Y lo abrí. Es que pensé que era lo único que ibas a abrir. Perdóname. Tawara. Tawara Pack, hermanos. Dos cartas del Tots Ultimate sacaste. Y varios caminantes, eh. Yo diría que este sobre es una W grande. Chicos, Gerardo viene con una teoría muy buena. Ya en el mensaje de los Award Winners. Que decía que en sobres seleccionados. Y ya me están comentando que las cartas Award Winners no se pueden vender. Entonces, probablemente. Es una muy buena teoría. Las cartas Award Winners solamente salgan en sobres intransferibles. Es buena teoría, Rodrigo. Es buena teoría. Hermano. No me puede decir que no, eh. Ah, ya hay de esas cartas. Olviden. Olviden, hermanos. Edín Seco. Buena media. 88. Ah, no. 90. Perdón, chicos. Cancelen. Cancelen teoría. Se cancela. Eh, Yerko. Que hay ya varios en el mercado. Están poniendo ahí en el chat. Eh, Graspolazú, por cierto. Chicos, hay sticker. Pone eso si no sé. Dice, ¿qué pasó con los Moments si hay un sobrefiltrado que incluye Tots Moments Ultimate? ¿No serán capaces? No, no creo. No creo, chicos. ¿No serán capaces de sacar los Tots Ultimate como mini-release el domingo? Nah. Nah, nah. No creo. No creo, chicos. Imposible. Imposible. Hay 17 cartas de más de un millón. Claro. Güey, hay muchas Ws en el Tots Ultimate y es algo que banco, eh. Me gusta. Me gusta. Bien, EA. Prefiero ver un equipo de 25 cartas que ver uno de 11. Me gusta. Eh, 100% Rodrigo a mimir. Yo igual lo voy a tener que dormir a Rodrigo por Ronnie, güey. Saliva 90k, mamita. Oigan, buen sobre. Güey, nada mal. Muchas cartas naranjas, importantes. Y el ancianito. Big Papa Roops. Chicos, Rubén Díaz no está como top. No, mami, que me, que me, que me, güey. ¿Qué me estás presumiendo un pinche Martinelli rojo, hermano, en junio? Por favor. Hola. ¿Kalulu? ¿Cómo estás? Chinugael. Y no, no me parezco a Kalulu. ¿Cuándo sale The Young? Tranquilos. Tranquilos. The Young va a salir en Team of the Season. Calmen. Calmen, hermanos. Confíen en mí. ¿Cuándo les he quedado mal? Nunca. ¿Sí está Rubén? No mamen. ¿En serio? Yo no lo había, yo no lo vi. A mí se me hace F. F no es, güey. Yo hubiera preferido que costara un millón y estuviera mucho más roto, sí. Pero no es una muy buena carta, Firmino, que me estás contando, hermano. The Young Hendo Fanera. Calla la boca. No va a salir The Young Hendo Fanera. Calle ya. ¿Hoy quedaste mal con el icono? Ay, Ricardo. Chicos. ¿50 subs si hago el icono? No, 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 hermano. Es que la verdad es que Bobby es prioridad, hermanos. Bobby Firmino es prioridad. No está Rubén. Ok. No está Rubén. Acaba de salir en versión de oro. Mario me mandó un mensaje y Mario siempre suele mandar cosas buenas. Chicos. 10.000 bits si hacemos el icono. Opinión. Las de Champions me imagino que van a quedar ya correctas hasta que empiece el FUT Champions. ¿Sí? Chicos. 10.000 bits si hacemos el icono. Ok. No, saliva, hermano. No me jodas. No me jodas. Es el único francés F. Wowzers. ¿Son 100 dólares? No. No, no, no. 10.000 bits no son 100 dólares. ¿O sí? No, según yo no. Según yo no. Háztelo ya. Créeme que yo quiero hacérmelo, pero es que sí. Hermano, Bobby Firmino es prioridad. Discúlpame. Me encanta tu camisa, Guzmán. Muchas gracias, hermano. Te quiero. Review de Firmino me voy. Ah, cómo chingan. Sí lo voy a hacer, hermanos. Tranquilos. ¿Sí son 100? Bueno. Lo voy a bajar a la mitad. ¿Ah? 5.000 bits y me hago el icono. Claro que sí. A la mitad de precio, chicos. Andamos de promoción. A ver. Ustedes preguntaron. Yo dije que sí. A mí no. Chicos, a mí no se me ocurrió. Ustedes preguntaron. Ya, ya, ya. Calma, chicos. Calma. Messi, Mesirguer o Burgessi. Burgessi es un mejor apodo, hermano. Mesirguer es el peor apodo que esto en mi vida, Santi. Es horrible. Burgessi es bueno. No te lo voy a negar. No te lo voy a negar. No tan bueno como Benzibabs. O Cristiano Kebabnaldo. Tapinaldo. Pero. Burgessi es bueno. Burgessi es bueno. Te doy 20 si quieres. 20 qué? Ups. No, bueno. Los 40. Ah, 20 bits. Oigan, chicos. Estos sobres de media. Una pollota, hermanos. Sí, Everdeen. Sí, ya vi. Ya vi, hermano. Que sí, que sí. Messi quiere entrenar su. Güey. Jesucristo, güey. Qué bueno que no alcancé a leer todo ese mensaje completo. ¿Qué estás escuchando? Parece sumo. Ese Rebel Yell. ¿De quién era, chicos? Rebel Yell. De... Billy Idol. Billy Idol se llama el artista, hermano. No, ma... No, chicos. Wowsers. Una palabra. Y la palabra es Wowsers. ¿Puede decirnos si salen cartas nuevas ya en sobre? Sí, salen cartas nuevas ya en sobre. Solamente que casi no salen. Pero sí. Sí salen. Me salió Lewandowski. Más respeto al mejor delantero de la liga, hermano. Más respeto, cabrón. Y no lo digo solamente porque se ha ido Benzibabs. Juan, gracias por los 8 bits. ¿Ves a Bobby como carta cambia plantillas? A ver, güey. Chicos, Bobby vale mucho la pena hacerlo. No lo veo tan cambia plantillas como Bale. No, obviamente no. Pero, chicos. Si no tienes una carta de ataque top. Top, top. Ese Firmino les adelanto que va a ser top, top, eh. Va a ser muy bueno. Se los aseguro, hermanos. Aunque pueda haber sido mejor. Mierda. ¿Cómo crees, hermano? Abrí 50 sobre stop y un solo Vinny salaita de estatua. Vaya mierda. ¿En serio? ¿Me estás diciendo eso? ¿En serio? Chicos, opinión del culicagado que dice que solamente le salió Vinicius. Me salió De Bruyne y lo tenía. No nos vamos a molestar por eso. ¿O sí? Hermanos, me salgo para que recicles. Y ya a mí ni siquiera sabrita del resto está bien. Pero, güey, para que pueda reciclar. Porque no es mala media. Chicos, tengo dos balas para Frenkie Ping Pong. Una es que lo saquen como SBC Tots por su merecimiento. Por ser el mejor mediocampista de Europa. O la otra. Mi otra bala se llama Tim Gullit. Tranquilos, hermanos. Yo estoy tranquilo. Chicos, Motagua va a estar en FIFA, en EAFC. Locura. ¿Te han dicho que te pareces? No me parezco a Bruno Mars. Se fue a la mierda el precio de KDB para abajo. ¿Cuánto vale Kevin de Brownie? Tipo lo que le pasó. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Bellingham, chicos? Cuando salieron los Best of Ensobres. Se fue al puto carajo Bellingham. Me acuerdo que era muy, muy caro. Y se fue a la mierda. Pimpogen el cielo de los perritos. Sacan a Gullit. Shh. Callado. Ten fe. Ten fe, hermano. Va a salir Frenkie de Young. Tranquilo. Tranquilo, hermano. Firmino box to box. Yo a Firmino no lo usaría de box to box, ¿eh, chicos? La verdad. La verdad, hermanos. Ese está defensivo. Está alto por el cabeceo, que es perfecto. Pero mamita, güey. Lo único que tiene son los work rates. Pushing. Te puede salir en cualquier sobre. No hay que hacer algo particular, ¿eh? Si yo lo tenía en trans, valía 3 millones. Y se fue a menos de 1.900. Hablamos de Bellingham. Y luego se fue todavía más barato Bellingham. Una locura, güey. Sí, Bobby tiene que ser 9, hermanos. 9, 9. Terestatuen. A ver, Debrown y Vale. No, mamen. Sí se fue a la mierda, Debrown. 730k, hermanos. ¿Cómo verga? ¿Cómo verga? ¿Y por qué tan... ¿Por qué tan barato? Teo Hernández, 7.90. Güey. Chicos, Debrown bajó como un 50%. ¿Qué pedo? ¿Qué mamada? Pedri, 930k. ¿Neta? Mbappé, 8 millones. Claro, la mejor carta del juego. Y la tengo yo. Güey, ¿qué pedo? Deleague menos 2 millones. Chicos, ¿quién riata es William Tecillo? Sí, y falta el FUT Champions, ¿eh? Y falta el FUT Champions, hermanos. No me jodan. Pareces Tommy Bersetti. Ya me dijeron lo de... ¡Ojo! No. Ya me dijeron lo de... Chicos, es que según yo, Cristiano, todavía ha jugado en Europa. ¡Ja, ja, ja! No, güey. No, no, güey. Ahí vienen con lo de Messi. Sí, chicos. Ya sé que Messi va a jugar en el Inter de Miami. Que sí, hermanos. Que sí. Rodrigo es la primera vez que lo veo. Es la primera vez que lo veo, hermano. ¡Wow! ¿Tú? Güey, si tú estás aquí en el stream, hermano. Pero igual no me aguito si prefieren ver a DJ Mario. Si es mi patrón y es la cabra. ¡Levandowski! ¿Saliva o Bremer? Bremer. Pero qué, hermano. ¡Ja, ja! Pero qué, hermano. A ver, chicos. Que sí. Que se me puede sumir la cabeza por usar audífonos, sí. Pero no pasa nada si los uso dos horas al día, tres horas, cuatro horas. O sea, a los cabros que sí tienen la cabeza sumida porque los usan pinches diez horas. Ahí, chicos. Tranquilos. Tranquilos, hermanos. ¿Te pareces a el güey? Gracias, hermano. ¿Se abren todos los sobres hoy? Pues, güey. Puede que haya mini-release el día domingo. Pero yo no sé. Yo no sé. Chicos, ¿creen que el mini-release... Si es que hay mini-release de Moments, ¿creen que esté igual de roto que el de Tots? Puede ser, ¿eh? ¿Te pareces a Churrumino? Sí firman. Este es del SOS Flash, ¿no? No mames. 25 subs, chicos. Está bien. 25 subs y me hago el icono. No debería, cabrón. No debería, güey. Porque a mí... Está bien. Está bien. 25 subs y me hago el icono. Hijos. No, 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 no. No me digas Insigne, por favor. Lo único que compartimos Insigne es la estatura. No me parezco nada a Insigne. ¿Y ya sin hambre? Ah, claro. Sácame algo bueno. ¡Chochi! ¡Felicidades! No mames. Tres de campaña y... Güey. A ver, Ferdinand es muy bueno. Solamente que es Efe por lo que cuesta, güey. Messi a la Liga Cheeseburger. Ah. Claro. Mi hermano. La Liga Cheeseburger. Claro que sí. Vamos, chat. Participo en el chat. Que ahí van las subs. No. No. Chicos. No. Ey, Rodrigo. No, no. Güey. Déjalos a ellos que echan bien, hermano. No. De... 30-84. Tots Ultimate o me voy. Fofana. Yo pedí Tots Ultimate. Y fue lo que me dieron. Muchas gracias, EA. Me encanta. Igual esta cuenta trae varios sobrecitos de media, eh. Buen sobre. Buen sobre. Si quieres te doy chance de que reciclen. No, a la verga. Sí las dio. Sí las dio, hermanos. ¿Cómo? No, no, Rodrigo. No tenías que pagar todo tú, Rodrigo. No me jodas. Tony. Basti. Jorge. Eto. Munar. Benzu. Oscar. Mauri. Todos los que les hay caído subs. Es que no agradezco porque también estoy grabando videos de YouTube. No van a saber ni qué pedo. Agradezcan, hermanos. Rodrigo. Chicos. Carta. Carta héroe para Rodrigo, eh. Carta héroe para Rodrigo. Muchas gracias. Mitocondria. Igual y sí. Valar con las inscripciones. Muchas gracias. Y sí, chicos. Toca icono. Se viene icono, hermanos. Claro que sí. Richie. Gracias por ese prime. Medio año en el canal. Igual. Tobance. Gracias por ese primer. Primer mes. Espero que de mucho. No me jodan, hermanos. Qué horror. Me largo de aquí, güey. Hoy se come. Greeny y Forbreed. Muchas gracias por las inscripciones, hermanos. Los quiero. Kaka Prime o The Siley Food Bear. Kaka Prime, Prime. No, The Siley, hermano. Kaka Prime es una pollota, güey. Chat. ¿Le competimos o no a Rodrigo? Sí. Sí. Yo digo que sí, chicos. ¿Qué dicen? Si ponen sí en el chat, el Ek va a regalar varios participos. Si ponen sí, el Ek va a regalar varios participos. Pónganse las pilas. Sí. Yo digo que sí. 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 Chaparrito ya nueve meses. Ya tenemos un bebé. Jordi, muchas gracias. Igual. Gemarín. Gracias por ese medio año. Te quiero. Te pareces a la señora de mi cuadra. Gracias. Qué guapo andas, un tití. Felicidades por el bebé. No voy a tener un bebé. Mario se está tocando. Ok. Te pareces a Ted Lasso. Gracias. Sobre todo por el bigote. Sí, sí. Pero no salgas con tus mamás de rango. Chicos, si quieren apuestas por rango. Quieren o no quieren apuesta con rango. Sí o no. Sí o no. Rápido. Rápido. Te pareces a DJ Frafilter. Gracias. ¿No? Tanto les cagan los rangos, chicos. Tanto les cagan los rangos de precio. Más creatividad. Güey. Pero son mis apuestas. Hermano. Yo sabré cómo armo mis apuestas. Son mías. Mis apuestas. Yo banco por rango. No quieren rango, chicos. No quieren rango. Contenido mediocre. Wow. A mí me baneaste por decir los factos del rango. Al final tenía razón. Oh, Blood is lost. Chicos, no estoy perdido. No estoy perdido. Las apuestas por rango de precio son lo mejor que han pasado en este canal. Desde que comencé a cobrar por el contenido, chicos. Es lo mejor que ha pasado. En un buen rato. Gracias por la sub, hermano. ¿Cómo estás? No, sí. Voy a hacer a Firmino. No se preocupen. Sí me lo voy a hacer, hermanos. Tranquilidad. ¿Te pareces a Grogu? Gracias. En ese sobre me salió Messi. En el que acabamos de abrir. Jonathan y Cross. Muchas gracias por la sub. Por cierto. ¿Cómo están? Chicos, petó esto. Si quieren, terminamos el video con el icono. ¿Les parece? Gente. Para cerrar con el video. Me compraron. Miren. Como EA y chicos. Me acaban de comprar para hacer el player pick de icono. No sé cómo diablos voy a hacer a Bobby Firmino. Pero ya hicimos el icono. Hicimos apuestas también en Twitch. De rango de precio. Como les encanta el chat. De 0 a 100k. De 100 a 300. De 300 a 600. 600 a 1 millón. O más de 1 millón. Un segundo. Que vamos a poner. La canción. Icono 90 o más. En 3. 2. 1. Hagamos historia. Hagamos historia, hermanos. Hagamos historia. Tres balas. Tres balas. Como mamas. Oye, ¿por qué? Va. Primer bala. Se vio. ¿Qué se va a ver, hermano? 94. De estamina, chicos. 94. De estamina. Esto puede ser. W. Esto puede ser W, hermanos. Un segundo. 94. De estamina. No me chinguen. No, este es malo. Este es malo, hermanos. Este es malo. Este es malo. Este es malo. ¿Cómo? 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 ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, chicos? Este es Xavi, ¿no? Uy, no. Uy, no, chicos. No, no, no. No autorizo. No autorizo. No autorizo. No autorizo. Wow. Wey, a ver, a ver, a ver, a ver, chicos. No, mamen. Vale 300k. Wey, vale 290k, Pirlo. ¿En serio? Ok. Chicos, tiene carisma. Tiene carisma. Tiene carisma. Tiene carisma. Tranquilos. Tranquilos. Siguiente opción. 89k de físico. 89k de físico. Este puede ser muy malo. Este puede ser muy malo, hermanos. Pero muy, muy malo. Vegan. Que Rodrigo acaba de pagar 25 sus para esta mierda. No me jodan. No me rompan las pelotas. ¿Cómo que runy en junio, hermanos? ¿Cómo que runy en junio? Una. Una bala. Me cago en todo lo cagable. Me cago en todo lo cagable, chicos. Me. Sí, ríanse, pendejos. Ríanse. 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 Échale. Échale. Ríanse. Rían. Échale. Ríanse. Rían. 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 El mejor portero del juego. Un millón cien mil monedas. Rían. Échale. Rían. Rían. Link a The Young, hermanos. Yo les dije. Cuando ustedes pagan el contenido, chicos, siempre sale bien. Cuando ustedes pagan el contenido, sale bien. Esta es la mejor señal de que hay que cobrar por el contenido, hermanos. Hay que cobrar por el contenido. Siempre. Siempre, hermanos. Ah, fácil. Hermanos, para terminar con el video. Los sobres de medias están nerfeados. Sacamos muy pocos Tots Ultimate. Creo que lo mejor que sacamos fue a Lewandowski, si no me equivoco. Pero igual, si guardaron los sobres, ábranlos. Solamente tendría en consideración que hay por ahí rumores de que puede haber mini release con Tots Moments. Podrían guardar si quieren. Si no quieren, abran. De igual manera, no es por ser pesimista. Es difícil que saquen algo verdaderamente caro. A menos de que sean yo y saquen a Van Der Sar. Por el video de hoy sería todo. Y nos vemos en el próximo video.